Veamos, y hoy estamos desde la bellísima ciudad de Bucaramanga en el colegio ¡Nuestra Señora de Viva! El Ministerio TIC comenzó una gira por el país para concientizar a los niños, jóvenes, padres y maestros sobre el uso adecuado de las TIC. Al manejo del internet se le debe dar un uso responsable y adecuado. Yo les vengo a mostrar y a contar de qué se trata en TIC Confío. Estamos en la gira nacional de esta estrategia que va a hablar del uso responsable de las TIC. Pero más que hablar de lo que es bueno o malo en el uso de internet, queremos hablar de lo que es el aprovechamiento de las TIC. Son cosas que lo hacen reflexionar a uno y que uno como adolescente lo está viviendo todos los días. Yo, por ejemplo, creo que doy ciberpapaya cuando me tomo una fotografía, ¿no? Y entonces detrás de mí está la dirección de mi casa, ¿no? La placa de mi casa. Luego la publico en mi portada de Facebook y digo, estoy feliz en mi casa nueva. Y al día siguiente entonces publico en mi estado, digo, estoy deprimida y sola. Básicamente estoy diciendo, estoy sola, deprimida, ya le di mi dirección de mi casa, venga, róbeme y máteme. Yo creo que así yo pude haber dado ciberpapaya. Todos salimos como con ese miedo de empezar a ver como las cosas con más herida. ¿Quién se ha buscado en Google pero no ha dado la búsqueda normal, sino que ha buscado su nombre? ¿Qué? Imágenes. El compromiso que estamos adquiriendo en este momento como educadores, vital. Vital porque en manos de nosotros está la orientación de nuestros estudiantes en cuanto al uso de las tecnologías. Si te pones el cinturón de seguridad antes de coger tu carro o subirte a un carro, ¿por qué no haces esto mismo en internet? ¿Por qué no tienes cibercuidado? Este es el mensaje de Antic Confío, no dar ciberpapaya, tener cibercuidado. Porque todos estamos diciendo... ¡Antic Confío!